Internacional Reino Unido, la misión polaca en Inglaterra y Gales celebra su 130 aniversario. La misión católica polaca en Inglaterra y Gales está celebrando su 130 aniversario con todo tipo de actividades desde la pasada primavera. Destacan peregrinaciones, retiros sacerdotales y una exposición sobre su historia que comenzó en 1894 bajo el cardenal Herbert Baugam. La misión brinda apoyo espiritual y social a los emigrantes polacos con la colaboración de voluntarios y comunidades polacas en el Reino Unido. En el marco de las celebraciones, el 12 de octubre se realizó una peregrinación a Walsingham, el principal santuario mariano en las Islas Británicas, presidida por el obispo Marek Marsak, secretario general de la Conferencia Episcopal de Polonia. El 13 de octubre, en la Iglesia Central de la Misión Católica Polaca en Londres, en Devonía, representantes de las comunidades polacas y de las parroquias polacas de diversas localidades de Inglaterra y Gales participaron en la Eucaristía, presidida por el obispo Marek Marsak. Entre los invitados estuvieron el embajador de la República de Polonia en el Reino Unido, el profesor Pieter Wilczek y la cónsul general de la República de Polonia, la señora Renata Kowalska. En su homilia, el obispo Marek Marsak alentó a continuar con fervor la misión de amor sacrificado al prójimo iniciada por nuestros compatriotas.